Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales, como siempre Costa Ciclismo comprometidos con todos nuestros oyentes, televidentes, fans, seguidores, suscriptores, oyentes, todo el mundo al que quiera escuchar noticias de ciclismo, y aquí estamos a comienzos de año preparando y entregando la información que usted quiera escuchar. Vamos a hablar de Nairo Quintana, porque el pedalista boyacense sigue preparándose, sigue entrenando y vea usted cómo es la cosa, el hombre se ha conmovido de un aspecto que nos parece bien interesante y que solamente él puede vivir en las carreteras. Le vamos a contar lo que ha ocurrido también con el Israel Premier Tech, equipo que suena para que Nairo vaya, ha sido invitado para el Tour de Francia, igualmente otro equipo, Escandinavo, ha sido invitado para el Tour, y no solamente para el Tour, también otra carrera importante, cuyo lanzamiento, cuya presentación ha sido hoy. Y bien mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias, dale like al vídeo, suscríbete a Costa Ciclismo, recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, recuerda también hacer parte del canal de Costa Ciclismo, ¿Cómo así? ¿Cómo logro hacer parte del Costa Ciclismo? Fácil, dale click al botón unirme, ahí encontrarás tres opciones, escoge la que mejor te parezca, y bueno, inmediatamente estás activado con nosotros. Este 9 el lunes estaremos entregando el premio en efectivo sorpresa, que ya no es sorpresa, vamos a entregar 500 mil pesos a los que están comentando todos los días, a los que le dan like a los vídeos todos los días, están suscritos y tienen la campana de notificaciones activada del canal, y nos siguen en redes, así de facilito. Bueno mire, vamos a empezar con el tema de Nairo Quintana, porque todos sabemos de que Supremar López está sonando para el Team Medellín, prácticamente es un hecho, falta la confirmación oficial, mientras tanto Nairo sigue entrenando, y mire usted, como Nairo publica este vídeo, donde la gente le brinda cariño, le brinda amor, le brinda calor humano a un ciclista, que yo no sé quién no quiere que esté todavía en Europa, defendiendo los colores de Colombia, defendiendo los colores del ciclismo colombiano. La gente lo arropa, la gente pasa a Nairo Quintana y lo aclama por las vías, lo saluda, mire, niños, jóvenes, pequeños, grandes, abuelos, ancianos, en fin. Esto realmente llena de satisfacción al corredor, que en su cuenta de Instagram, publica un conmemedor mensaje, mire el otro, mire el señor cómo llegó con los dedos, y usted, arriba Nairo, vaya, la señora con el perro. Solo puedo decirles gracias, mi gente, por este amor. Nairo Quintana, vestido de blanco, con la ropa de su marca, que es la que está promocionando, porque ustedes recordarán, no tiene equipo el ciclista colombiano, habitualmente entrena con una grupeta, lo hace con Dayer Quintana, lo hace con Santiago Umba, hay gente ahí en Boyacá, preparando lo que va a ser la temporada 2023, todavía es una incógnita, ¿dónde van a ir? Es la pregunta del millón. Bueno, él en estos días debe estar, seguramente, diciendo el tema, a ver qué va a pasar con su futuro. Hay prevista, o tiene previsto, hasta el momento no ha dicho que no, la presencia en la Clásica Genesano, que va a ser el día lunes también, el 9, posiblemente pueda aparecer en cualquier carrera sorpresa de Boyacá. Estaremos atentos, señoras y señores, a toda la información que ronda acerca del ciclista colombiano. Por ejemplo, los equipos World Tour todavía tienen cupo, todavía, para contratar corredores. El Israel tiene cupo, el Loto tiene cupo todavía, el Bahrain tiene más cupos, todavía tenía tres cupos disponibles. Es decir, esos equipos en cualquier momento pueden contratar a otro ciclista. Ahora, que esté el presupuesto, ese sí es lo complicado, porque puede tener el cupo, como le pasa al Intermarch, el equipo donde estuvo el militariano Doménico Pozovivo, quien no tiene contrato, 39 años y está sin contrato. Tiene cupo, pero el Intermarch le dijo a Pozovivo, hombre, señor, si hay cupo, pero el presupuesto que tenemos es para un salario mínimo del ciclismo, o un poquito más. Y Doménico Pozovivo no ha acertado todavía. Ese es entonces el otro inconveniente. El cupo está, el problema es quién paga, quién le va a pagar a Nairo alrededor del millón 600 mil euros anuales que se podría ganar el colombiano. Digo una cifra por ahí cercana. Puede ser más. No es fácil, señoras y señores. Entonces, ese es el tema. Y hay otra cosa. Si el Israel Premier Tech estaba esperando que lo invitaran al Tour de Francia, ya eso ocurrió. Ayer, en una noticia que nos enteramos, por supuesto, ayer no quisimos darla porque se nos metió el tema de Superman López y demás. Ayer el Tour invitó al Israel Premier Tech como equipo pro continental y al 1X de Noruega, equipo donde está o estará militando este año Alessandr Christophe. Equipo de los hermanos Johansen, grandes escaladores. De Halborsen, también otro de los sprinters que tendrá este equipo. De Antoine Charmin, escalador también importante. Va para el Tour de Francia. ¿Por qué invitan a estos dos equipos? Porque recuerden que los franceses perdieron a un equipo pro continental. El B&B, Hotel KTM. No va más en la temporada. Quedó disuelto el equipo. Entonces, eso abrió un cupo para otro equipo pro continental. Si el B&B sigue en con carrera, al 1X no lo invitan. Invitan a la Israel. Entonces, si la Israel estaba esperando de que lo invitaran al Tour, por presiones y demás, ya lo invitaron. Y no solamente al Tour de Francia. También ha sido invitado hoy por la Amaury Sport Organization. A propósito, un saludo a todos nuestros amigos de la Amaury Sport que bastante látigo nos dan a los youtubers. ¡Qué barbaridad esos señores! No perdonan una con cualquier imagen que uno le saque en internet. Un abrazo para ellos. Esperemos que este año estén un poquito más suave. Tenga la cuchilla menos afilada. Bueno, la Amaury Sport Organization, la ASU, los ha invitado a la Paris-Nisa, que ya tiene su recorrido y que en otra emisión vamos a detallar. No solamente al Israel, sino también a el 1X. Entonces, si es cierto aquello de lo que dijo Joan Brunel, el ciclista belga, de que hay una presión de parte de la ASU para no contratar a corredores, o en este caso a Nairo Quintana, porque no invitarían al Tour de Francia a Buenos Aires. La invitación ya se dio. Vamos a esperar a ver qué sucede, pero ya eso es un hecho. Ya eso es un hecho. El Israel va a comenzar temporada en el Santos Tour Down Under en Australia, ya dentro de poco. Así que ahí tendremos entonces la primera carrera de este equipo, que es uno de los candidatos a llevarse a Nairo. Todavía queda tiempito, aunque el tiempo ya se está agotando, señoras y señores. Gracias a todos por la sintonía, muy amables. Te vamos a dejar la última noticia aquí en Costa Ciclismo para que sigas conectados con nosotros. Chau, nos vemos.